Muy buenas, vamos a hacer pan amasado a mano. Voy a rehidratar el trigo que tenía germinado y secado. Voy a pesar las harinas, en este caso son de trigo las dos, integral y de fuerza. Y voy a mezclar el agua de la receta con la masa madre que ya tenía previamente bien activa. Voy a hacer un autólisis mezclando estos tres ingredientes, masa madre, harina y agua. Una vez pasados los 50 minutos voy a agregar la sal. También voy a agregar el trigo germinado que me va a dar mayor profundidad y sabor en la masa. Voy a pasar la masa a un contenedor previamente aceitado. Voy a taparla para que no esté en contacto con el aire y la dejo descansar 50 minutos más. En este momento empiezo a desarrollar masa de gluten con una serie de pliegues. Estos me van a ayudar a desarrollar mejor la malla de gluten que va a ser la encargada de retener los gases que va liberando la fermentación. A los 50 minutos voy a repetir los pliegues. Después que la masa repose aproximadamente 50 minutos más, con una temperatura ideal entre 24 y 26 grados, voy a cortar los panes y preformarlos. Después de aproximadamente media hora de relajación, la masa está lista para formar nuestras hogazas. Una vez tenga formados los panes, voy a llevarlos a fermentar una hora aproximadamente a 25 grados. Y luego de que comenzaron la fermentación, de 8 a 12 horas, entre 3 y 5 grados. Después de este tiempo, voy a sacarlo directamente del frío al horno previamente calentado al máximo. Después de una cocción de 45 minutos aproximadamente con vapor, tenemos este maravilloso pan de masa madre, crujiente, aromático y súper digerible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!